Este curso tiene una duración de cinco días, que es la manera o modalidad de internado, o sea, ingresamos al curso y mediante un tipo de campamentación vamos a desarrollar el curso en esa modalidad. Es algo lógico porque un rescatista, al momento que se activa un grupo BREG, un grupo de búsqueda y rescate urbano, o cuando especialmente hay eventos naturales adversos como terremotos o sismos, ese es el escenario en el que se vive, o sea, un campamento, limitante de agua, limitante de comida y el trabajo. Nosotros ya tenemos algo de experiencia en esos cursos, el horario o la carga horaria de trabajo, estamos hablando de seis de la mañana a dos, tres de la mañana, entonces ese es el trabajo a presión que vamos a realizar en Lima, en el BREG. Salremos el día martes a la ciudad de Lima, a nuestro vecino país de Perú, el curso se desarrollará desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo. Como personal que damos apoyo a la ciudadanía, tenemos que irnos preparando mucho más para poder contrastar cualquier circunstancia que pueda darse en nuestro pueblo. Aquí tenemos nosotros el tiempo de invierno, que hemos tenido también estas situaciones de que ha habido casas que han colapsado, entonces hemos visto la necesidad y aprovechando la ocasión que se ha abierto este curso, vamos a prepararnos allá para hacer un trabajo ya mucho más especializado y tecnificado. Como paramédico también que me encuentro estudiando, entonces tengo más, un poquito más de motivación para poder continuar con este tipo de actividades. Estamos corriendo todos los gastos de parte nuestra, más o menos está en unos 300 dólares el curso, obviamente tenemos que correr gastos allá donde vamos a estar los cuatro días. No tenemos para irnos a avión, vamos a llegar hasta Lima, Perú, vamos a irnos en un bus. Presupuestariamente no se cuenta para cursos internacionales, sí lo hay para cursos nacionales. Porque también queremos capacitarnos de estar al tanto en esta situación de lo que es el break en estructuras colapsadas. Es un grupo que se llama SARP Chile y SARP Perú, entonces ellos son los que están organizando en este momento este curso en Lima. Y son organizaciones no gubernamentales que se han organizado y están avalados por lo que es el INSARAC de la ONU. Están instructores chilenos, instructores mexicanos de Topos de México, estamos también con instructores peruanos, instructores brasileños. No tengo conocimiento, me parece que estaban por confirmar también un instructor estadounidense. El mal uso o el mal manejo de la atención se puede dejar secuelas en posteriores años, entonces justamente por eso no estamos para capacitarnos. Lo que nosotros vamos a hacer al momento que lleguemos del curso es capacitar al personal voluntario. O sea que este conocimiento que nosotros tenemos no se quede solo en cuatro personas, sino que multipliquemos los conocimientos.